¡Nos vamos a forrar! No voy a firmar, ¿te queda claro? No voy a firmar. De la gloria eterna y de la compañía de los santos. Se está celebrando la misa fúnebre del conseller Félix Montaner. Son las cosas de tu padre. ¿Un móvil? Se lo han quedado ellos. Relacionan el accidente de coche con la trama de corrupción urbanística. Pudo deberse a la aparición de una cinta que contenía grabaciones inculpables. Tienes que escuchar esto. Aquella noche fue la última vez que vi a tu padre. ¿Por qué piensas que tu padre sigue vivo? ¿Y por qué no? Han pasado 20 años. Yo no hice enterrado. Tu padre se volvió loco por ella. Incluso empezaron a salir juntos. No voy a dejar que te pierda mi muerte. No voy. Si no me dices qué mierda sabes sobre mi padre y por qué carajo me estás siguiendo, lo voy a denunciar por acoso. Para, 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 para. Tu padre fue el único que tuvo los cojones en fritarse a mi familia. El único. Vuelve a casa con tu familia. Me estás echando. Es que esa gente de cabezas se fueron de aquí con vida. ¿Para qué has venido? Para remover toda la mierda. Tienes que olvidar. Si no consigo esas cintas, van a matarme, se jodan. ¿Dónde están las cintas? ¡Decórralo! ¿Dónde? Mi viejo desapareció hace 20 años con una mujer y su hija. ¿Dónde está?